Bueno, lo dicho, hoy hablamos de Fernando Baez Sosa, de una madre doliente como Graciela, un padre doliente como Silvino, pero los casos acá en la República Argentina son una catarata de injusticia, una catarata de violencia y tenemos una sociedad complicada con autoridades que no hacen un pomo. Pero tenemos padres que sí se movilizan, que se concientizan y que tratan de hacer un aporte más allá de su dolor, y es el caso de Oscar Castellucci. Estamos en comunicación con él, perdió a su hijo Martín en el 2006 en manos de un pato vica de la casona de Lanús. Lo vamos a saludar. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Oscar, usted tiene una propuesta, quisiéramos escucharla. Sí, mira, nosotros, como dijeron ustedes, trabajamos lamentablemente desde el 2006, que fue cuando asesinaron a Martín en la puerta de Alboriche de la casona, un pato vica, y hemos transitado el camino del Poder Judicial, de la condena al asesino, de su libertad al cumplir los dos tercios, pero paralelamente estuvimos trabajando en otros aspectos porque a nosotros nos interesó transformar nuestro dolor en hechos que permitieran que no se repitiera lo que nos había pasado a nosotros. Por eso, ya en el 2008-2009 presentamos un proyecto de ley que se sancionó, que era la ley 23.370, que regula la actividad de los controladores de admisión y permanencia, los pato vicas y de quienes los contratan. Trabajamos durante todos estos años muy dificultosamente, con muchas dificultades, con muchas demoras en la implementación de la ley, y adquirimos una experiencia que nos llevó a que, en este último tiempo, presentamos otro proyecto que fue viabilizado por un grupo de diputados que encabeza el diputado Eduardo Toñoli, que implica la creación de una Agencia Nacional de Nocturnidad. ¿Por qué? Porque en estos 10, 12 años de trabajo que tenemos, vimos que el Estado tiene un montón de áreas vinculadas a la posibilidad de evitar la violencia en la nocturnidad, que se repite tanto, pero absolutamente descoordinadas, que faltaba una herramienta. Faltaba una herramienta para que el Estado pudiera ejercer el control que debe ejercer, que entendemos que debe ejercer, y esa es la propuesta, es crear una Agencia Nacional de Nocturnidad, para que se hagan una idea muy genérica. ¿Y qué sería? ¿Cómo actuarían? La Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es un área específica del Estado, donde participan, donde están involucradas todos los sectores, todos los actores del sector, y se busca definir políticas y monitorear su aplicación. Este sería el sentido básico. Sergio. Oscar, yo te quería preguntar, ¿cómo te impactó a vos el caso de Fernando, de Baez Sosa, teniendo en cuenta lo que le pasó a Martín? Y sobre todo, si viste que ha cambiado algo, digo, en el caso de Martín, evidentemente tampoco fue una pelea, fue incluso un boxeador que oficiaba de Patovic y le pegó, y lo mató, pero ¿ha cambiado algo en lo que tiene que ver con la noche y la problemática del consumo para con los jóvenes? Mira, te diría que si te dijese que no cambió nada, mentiría. Lo que pasa es que cambió poco, y quien ha pasado por el dolor tan terrible de la pérdida de un hijo, quisiera otro tipo de cambio. Yo entiendo que es muy complejo el mundo del Estado, que tiene una altísima responsabilidad en esto, que nosotros queremos colaborar con ese Estado para que se modifique, hubo cambios no los necesarios. Hemos encontrado puertas que se abrieron, hemos encontrado posibilidad de trabajos, hemos encontrado puertas que se cerraron, hemos encontrado indiferencia, porque este es un tema que debiese ser tomado por el conjunto de la sociedad, no solamente por un grupo de papás dolientes por la pérdida de un hijo. Exacto. Ayer hablamos con la doctora Márquez, jueza de Instrucción Penal. Ella nos decía que los consumos problemáticos de drogas y alcohol son una epidemia espantosa en la República Argentina. ¿Usted ve alguna política fehaciente y concreta para tratar de resolver o ayudarnos como sociedad con los consumos problemáticos? En todas las cuestiones que están vinculadas con la nocturnidad, esa y muchísimas otras, hay mucha buena voluntad de algunos funcionarios, hay espacios que están dedicados a ese tema, pero lo que yo creo, que me parece que el gran déficit, que es lo que yo veo a través de la experiencia de estos años, es la falta de coordinación. Son temas que no se pueden abordar independientemente el uno del otro. Y mientras no se coordine una acción del Estado coherente que el Estado pueda ejercer, las políticas que combina y pueda controlarlas, todo trabajo por parte es necesario que se haga, esto no tengo la menor duda. Creo que en algunos casos se hace, en algunos casos se hace bien, en otros casos se hace mal, pero creo que lo que falta es una coordinación, porque es una problemática que trae resultados muy duros, como yo escuchaba recién a Graciela, vos me preguntabas cómo impactó la muerte de Fernando, cómo me impacta dolorosamente cada vez que veo que se repite lo de Martín, lo de Fernando me ha generado un gran impacto. Además somos, si bien no nos conocemos personalmente, somos vecinos, vivimos a dos cuadras de la casa de los papás, pero verla y ver ese dolor que se repite, y ver ese dolor que se repite porque quienes no pasaron por esto no saben que el juicio es después del asesinato es el momento más duro que tenés que atravesar en tu unidadísimo. Es ver a los asesinos, es mirarlos, es enfrentarte a una realidad que uno no quiere ver. Pero esto es así, es muy doloroso para cualquiera que haya atravesado esta situación. Oscar, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ojalá Oscar tenga razón con esto de que falta una entidad que coordine las cosas, pero a mí a veces me da la sensación que tenemos todas las leyes, que tenemos las herramientas, que tenemos el discurso, pero faltan los controles, lo que decíamos, el boliche abarrotado de gente que no debería, la seguridad pública, poner cinco policías para tanta cantidad de jóvenes. La seguridad pública, que de pronto hacen un despliegue, hay gente que me escribía que habían hecho un despliegue presentando el Operativo Sol esta misma temporada y que después encontraban a los patrulleros volviendo por la Ruta 2. Quedamos atentos, Sergio. Dale.